Música Gracias por quererme de ese modo Fascinante y ser conmigo fiel Gracias por brindarme la ternura Total con tu piel desnuda Y hacerme sentir bien Gracias por quererme sin temores Y enfrentarte a los rumores Que la gente inventa sobre ti Sabes que critican por envidia Todo porque me complaces Y estas disponible a mi Sin condiciones Sin esperar a cambio nada Te entregas a mi Cuando te llamo dejas todo Y pronto estas aquí No soy digno de tu amor Ni de ser tan feliz Tu te mereces Alguien que te pueda dar Mas de lo que te doy Te sobran pretendientes ricos Pero tu ambición Es compartir con mi pobreza Tu sincero amor Ay amor Ay amor Gracias por cruzarte en mi camino Con detalles tan bonitos Por saberme esperar Voy a responder a tu cariño Mas en serio y para siempre Contigo voy a estar Gracias por quererme sin temores Y enfrentarte a los rumores Y enfrentarte a los rumores Que la gente inventa sobre ti Sabes que critican por envidia Todo porque me complaces Y estas disponible a mi Sin condiciones Sin esperar a cambio nada Sin esperar a cambio nada Te entregas a mi Cuando te llamo dejas todo Y pronto estas aquí No soy digno de tu amor Ni de ser tan feliz Tu te mereces Alguien que te pueda dar Mas de lo que te doy Te sobran pretendientes ricos Pero tu ambición Es compartir con mi pobreza Tu sincero amor